Benjamín Martínez Núñez, presidente de la Junta Vecinal de la Emiliano Zapata, consideró muy grave la problemática que se vive en las calles de esta tradicional y turística colonia, sobre todo en la llamada Zona Romántica, donde prácticamente los particulares y comerciantes ya se apropiaron de todos los espacios junto a las banquetas, pintando líneas amarillas y colocando palmetas de no estacionar. Incluso han creado una tecnología con estructuras tubulares que atraviesan en la calle como mini plumas, queja que llevarán a las autoridades municipales. No nos toman en cuenta, es un proceso en el que se base a través de la subdirección de vialidad y bueno, es un procedimiento en el que no se involucra la opinión de los vecinos para nada, son cuestiones más bien técnicas que ellos abarcan y ellos pues son los que deciden a quién le dan y a quién no le dan. No solamente eso, sí cierto se han estado apartando lugares, sino que también tenemos problemas con el valet parking, los valet parking que hay en la colonia, por ejemplo un restaurante o las altas, pues no tienen un espacio. Llevan los vehículos de sus clientes a invadir las calles de vecinos, además apartan sus lugares con cubetas. En un recorrido por el área contamos más de 120 letreros de no estacionar, principalmente en las calles Lázaro Cárdenas, Basilo Badillo, Venustiano Carranza, Ignacio Le Vallarta, Francisco Ibadero, Pino Suárez y Olas Altas. Pues es una problemática muy grave porque los pocos que vivimos aquí todavía en esta colonia, pues sí necesitamos al menos uno o dos cajones de estacionamiento y pues si le sumamos los edificios que llegan. Además de los hoteles, departamentos y negocios que no cuentan con estacionamientos, al juntar todos estos factores advirtió que a futuro será un problemón en la zona. Por si fuera poco, hay dos negocios de bienes raíces que sobre la calle Lázaro Cárdenas e Ignacio Le Vallarta, además colocaron un barandal en el límite de la banqueta y unos barrotes o plumas de fierro que levantan y ponen con candado para apartar seis espacios vehiculares. Eso está gravísimo porque eso ya se está saliendo de control y ya brincamos a otro nivel. Espero que las autoridades lo vean. Yo me acabo de percatar y vamos a llevar la queja, pues vamos a preguntar quién es de autorización porque son plumas, son unos fierros que atraviesan en el área del estacionamiento y ya no es una macetita, ya no es un jono, ya estamos hablando prácticamente de una infraestructura propia, de un estacionamiento público y pues ya eso ya rebasa ahora sí los límites de la línea amarilla. Le ha tocado atender quejas y solicitudes de sus vecinos, peticiones para saber por qué les han concesionado a unos esos espacios. Muchas veces no están autorizadas o si lo tienen, no entienden el criterio que usan para dar tales permisos. Incluso hay construcciones donde tienen su lugar reservado y solo lo usa alguien que trabaja en su oficina o negocios que solamente los necesitan por la noche. Asimismo, ya muchos pintan sus líneas amarillas. Incluso señaló que en otros países el color que prohíbe estacionar es el rojo. Entonces, al no ser universal esta referencia, ha provocado que turistas dejen sus vehículos y son infraccionados o hasta la grúa se los ha llevado. Con imágenes de Elke González. Para CPS Noticias, Miguel González Guerra.